Subidos en la www.modernaradiopapá.com.pe Hoy con el programa que corresponde al día 13, hoy es viernes 13 ¿La película es martes 13 o viernes 13? Viernes 13, ¿no es cierto? Ok, ojalá que no sea de terror. Viernes 13 de noviembre del año 2015 Llegando a Canto Grande por los 97.7 FM Saludando en este programa que es el del día en el que Perú juega su tercer partido Por eliminatorias hacia el Mundial de Rusia Rusia, imagínense Que está bien difícil, pero recontra difícil Yo no les quiero aguadar la fiesta, pero no estoy diciendo que Perú esta noche no va a ganar Algún partido tendrá que ganar Perú Algún partido tendrá que ganar Perú Y bueno, hay muchas cosas que tocar el tema el día de hoy Está el tema de Chile De pronto el presidente pidió licencia médica por 30 días Y una casi renuncia Y de pronto, hace unos minutos han llegado los representantes de la policía de investigación A la Asociación Nacional de Chile para dejar unas citaciones A personal, dentro de ellos, al señor Yadue Presidente de la Asociación Nacional Central de Fútbol de Chile Hace menos de una semana Renunció Lucho Bedoya No el político Sino Luis Bedoya, así creo que se llama El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Aquí, hoy Perú juega con Paraguay Ayer, Ecuador le metió 2-1 a Uruguay Llegó a 9 puntos de 9 jugados Reitero 9 puntos de 9 jugados Chile Llegó a 7 puntos de 9 jugados Ante Uruguay Que está en las mismas condiciones Y, este, el movimiento o el ambiente No está enrarecido en Chile Por la salida de Yadue Sino por la posible renuncia De el peladito Este, Jorge Sampaoli Del cual yo era hincha Pero me decepcionó de manera categórica Pasa nomás, ¿qué cosa crees que esto es? Estos vienen de provincias Vienen de provincias Y no pueden sentarse porque Porque hay una pantalla Hay una cámara Han venido con zapatillas nuevas Voy a saludar al director del programa Este, este Más Deporte Que De Tarapoto, de San Martín Del departamento de San Martín De la región San Martín Este, ¿cómo estás hermano? Ah no, perdón, perdón, perdón Estoy acá con José Luis Orbe Cada vez que viene a Lima Viene a renovar el vestuario Este viaja Este viaja más que Gareca Viaja más que Que este Que Burga Y acá tengo un papelito Acá tengo un papelito Que he recogido del departamento de migraciones Vengo de migraciones Para Constatar Que hay gente que dice Que trabaja en la selección de fútbol Pero Para de vacaciones No más Y ya lo vamos a A decir más adelante Será por eso Que Juan Carlos Oblitas Le ha dicho A Ronald A Wilmer del Águila Perdón Jefe de prensa De la Federación Peruana de Fútbol Que haga una selección De periodistas Que pueden entrar A la conferencia de prensa Luego del partido Entre Perú Y Paraguay Esta noche Yo tengo Acreditación Del Perú-Chile Y la acreditación Del Perú-Chile No es distinta A la acreditación Del Perú-Paraguay Pero de eso También vamos a hablar El día de hoy Estamos con José Luis Orbe De Navarro Su amigo Digo De Navarro Su amigo ¿Cómo estás José Luis? ¿Cómo estás Carlos Alberto? Uy, este no tiene voz ¿Cómo le va caballero? ¿Qué hiciste anoche? Nada Por eso Yo te digo Me consenté Para estar contigo Por gusto Te di la pastillita Ah, a propósito Necesito cincuenta Ya, no hay ningún ¿De cincuenta o de cien miligramos? ¿De cuánto? Cincuenta necesito De cincuenta Ok Bueno Carlos Alberto Es fácil pues Evadir responsabilidades Es el facilista Nunca Nunca quiere tener Tropiezos o piras En su camino Quiere que le dejen Limpia La calle Y eso es lo que busca Juan Carlos Oblitas Este sinvergüenza Que al Perú Le hace tanto daño Y al fútbol peruano Eso me da una ligera Este Información Que tú tampoco vas a poder estar en la conferencia No, no, no No vamos a poder estar No voy a estar en la conferencia de prensa Ah, tampoco Porque no tengo ¿Cuál es la razón, ah? La razón es de que Para Juan Carlos Oblitas Porque él es el que está direccionando esto Ah Quiere que estén En la conferencia de prensa Esos periodistas Chupamedias Mermeleros Allayeros Que le ilustran el zapato Así como aquel que trabaja ¿Por qué me señalas? En el canal del estado ¿Por qué me señalas? En el canal del estado Este Así como ese sinvergüenza Que funge de periodista deportivo Ese tipo de gente Quieren que esté en la conferencia de prensa Y no quieren que estén Periodistas que les hagan ver sus errores Periodistas que les digan las cosas frontales Periodistas Que les hagan ver Y que no venden humo Como aquellos que venden humo Esos que venden humo Van a estar Todos los que tienen la tarjetita amarilla Van a estar ¿Es amarilla la tarjeta? Es amarilla la tarjetita Bueno, bueno El intransferible El que selecciona A los mermeleros Y a los que no son mermeleros Perdón, ¿tú has visto la tarjetita amarilla? Sí, sí, sí ¿Qué cosa es lo que dice? A intransferible Por favor, a un amigo mío Yo tengo un amigo Que me envíe una foto Porque quiero ver Cómo es esta Famosa Este, tarjetita Que permite A algunos periodistas Que están acreditados Para el encuentro Estar presentes En la conferencia De prensa Está también con nosotros Efren Ruiz Miembro del programa Más Deporte De Radio Antares O Antares Radio Allá en La Lejana La Lejana Tarapoto ¿Cómo estás? Bien, bien Carlitos Justo Reencontrarnos el día de hoy Junto a José Luis Orbe A ti te veo distinto Por ejemplo A ti te veo fresco Lo sano Y yo dormí temprano Temprano Desde las 6 de la tarde Yo le dije No tiene responsabilidad Tiene que dormir fresco Pero el que está pensando Maquinando Maquinando Lo que va a trabajar Al día al día Al siguiente día Y el futuro No duerme bien Ahí está Ahí está el problema No, por eso me gusta Andar con este Alguien tiene que ser responsable Claro, pues no Preocupados también Llegando acá Carlos Alberto Porque el día de ayer A pesar de De que Bueno, yo veía ya El boleto Igual que tienen ustedes Yo no sabía nada 3 y 6 Yo te había comentado 3 y 6 Bueno, cabina Y conferencia de prensa ¿No? Ya Pero resulta Cuando llegamos Con José Luis A la sala de Creo de prensa De la federación Nos damos cuenta De que había Un adicional más Ya Que estuvieron repartiendo Es una tarjeta Obviamente una tarjeta De 10x10 de repente Ya Cuadradito Para conferencia de prensa Intransferible Claro Es conferencia de prensa ¿A qué es la conferencia? Nos sorprendió Nos sorprendió En realidad Se pusiste en la fila Para recibir la tuya Bueno, junto con José Luis En realidad Nos pusimos en la fila Pero en realidad No figuraba Un Una lista adicional Para las tarjetitas Ya De ingreso ¿Se entregaban así al ojo? Al ojo entregaban ¿A quién llegaba? Bueno Bueno, para ti es Para ti es Ah, caramba Y entonces Prácticamente una discriminación Ya, ya Una discriminación Esto es discriminación Carlos Alberto Claro que sí Esta es una discriminación Porque Han seleccionado Aquellos Amigos cercanos Para que ingresen De repente Los que van a ingresar Carlos Alberto Ya tienen la pregunta En mano Entonces El entrenador Ya tiene A quien Ya sabe Quien lo va a hacer La pregunta tal Mira Efre Yo le voy a pensar así Yo le voy a contar A la gente Yo le voy a contar A la gente Que es lo que ha pasado Que es lo que ha sucedido Ahí en la vida Yo se lo voy a contar Pero antes Vamos con Pechicueto Que es así El día Aquella noche De la conferencia De prensa Después del Perú Chile En la que participó José Luis Orbe Que está a mi A mi izquierda En la que estuvo presente También Efren Ruiz En la que participó Fernando Jiménez En la que participó Este Elejarder Godos Cáceres Este Y en la que participamos Nosotros Trajo pues Un Este Una Un Trajo consecuencias De esa conferencia De prensa No estoy hablando De lo personal Este Pero A los pocos días Mientras bosteza Pechicueis Que está con sueño Lo que pasa Es que se acaba De comer un lagarto Este Y Está Está tratando De De digerirlo Bueno A los pocos días A los pocos días Se juega Un Se juegan unos partidos En la Videna Por la celebración Del día Del periodista Deportivo Eso fue El día Diecinueve Ok Y Ese día Diecinueve En la Videna Juan Carlos Oblitas Delante De varios Periodistas Lanzó Los siguientes Comentarios No La culpa No la tiene El negro La culpa La tiene El jefe De prensa Al cual Descalificó Con adjetivos Que no voy a reproducir Porque Él es el que ha tenido Que manejar La conferencia De prensa Él es el responsable Y yo voy a hablar Con él Si no habría hablado Con él Para esa fecha Y es precisamente Juan Carlos Oblitas El que maquina Esta decisión Que Solo A algunos Periodistas Le entreguen Un pase Adicional Al que señala La acreditación Que tú Recibes De la Federación Peruana De Fútbol Para estos partidos Eliminatorios Y Acá tengo ¿Tú tienes tu acreditación Ahí a la mano? Ya Bueno Voy a recurrir a la mía Que la tengo Este Que tengo La tengo en Face En el Facebook Este Y está acá Y dice lo siguiente A Partido eliminatorio Rusia 2018 Perú vs Paraguay Estadio Nacional De Lima Perú 13 de noviembre El 2015 Tribuna Occidente Carlos Navarro Campeonísimo Prensa Acceso 3-6 ¿Qué cosa es 3-6? Entonces nos vamos A la espalda ¿No es cierto? Y dice Acceso Número Cuando hay una pelotita De fútbol Es libre acceso Número Número 1-campo De juego No Porque dice 3 Número 2-vestuarios No Porque dice 3 Número 3- sala De prensa Eso es lo que dice La acreditación Número 4- palcos VIP Número 5- zona De juego Número 6- cabina De prensa A eso Si tenemos acceso A cabina De prensa Y a sala De prensa Sin embargo Señoras Señores Sin embargo Por favor Sin embargo El este Ahora resulta Por favor Señores Este Resulta Ah Dios mío Ay 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 Este Resulta Que hay Un Documento Adicional Un Cartoncito Adicional Que me dicen Que es de color Amarillo Para que Algunos Periodistas Ingresen a la Conferencia Prensa ¿Qué es lo que Temen Los de la Federación? ¿Qué es lo que Teme Juan Carlos Oblitas? Que Intervengamos O Tiene Temor Del resultado Del resultado Que se Podría Dar Esta Noche Porque Esta Noche Se Pueden Dar Cualquier De los Tres Resultados Perú Puede Ganar Que es lo que Se desea Perú Puede Empatar Que también Sería Catastrófico Y Perú Puede Perder Que sería Ya la Hecatombe Pero Todo Esto Ha aparecido Desde aquella Vez En que Juan Carlos Oblitas Culpa A El Jefe De prensa De la Federación Porque No supo Manejar Dicha Conferencia En la que Intervinimos Los que Ya He Señalado Yo Igual Voy a Tratar De ingresar Porque La Acreditación Que yo Tengo Me dice Que tiene Que tengo Acceso Y ayer Cuando yo Acudí a Recoger Mi Acreditación Nadie Me dijo Que necesitaba Una Adicional Para Conferencia Empresa Por lo Tanto Para Mí La Acreditación Que yo Tengo Es la Válida Y Haré Valer Lo Que Dice En la Mima Acreditación O Sea Un País Supuestamente Democrático Porque Para mí Eso es Un Cliché Entre Comillas En un País Democrático Donde Hay La Libertad De Expresión Hay Que Callarle De tal Manera Aquellos Periodistas Que No Se Confabulan Que No Comen La Torta Que Forma De Hacer Las Cosas Tan Fácil Para Fancar Los Oblitas Que Hoy Es El Hombre Que Le Lleva El Fracaso Al Fútbol Peruano Otra Vez Otra Vez Que Es El Hombre Que Lleva El Fracaso Al Fútbol Peruano Y Eso Es Una Una Cuestión Que El Pueblo Lo Sabe Que El Pueblo Conoce Saben De La Incapacidad De Juan Carlos Oblitas Este Tipo Ha Fracasado Casi En Todo Lo Único Que Ha Podido Campeon En Ecuador Pero Como Campeonó Campeonó Pero Como Campeonó Eso Hay Que Saber Como Campeonó Y Yo Me Atrevo A Decir Carlos Alberto De Que El Incapaz Opta Por La Por La Manera Más Fácil Hay una frase Y la manera Más Fácil era Bueno Vamos Seleccionando Pues Quienes Son de Nosotros Y Quienes No Están Con Nosotros Y A eso Apeló Acá Yo Yo Aplaudo A Wilmer Del Águila Porque Wilmer Del Águila Ha tenido La mejor Intención Lamentablemente Que Este Gran Profesional Que Está Al frente De la Federación También Cumple Órdenes De un Patán De un Sinvergüenza Que hoy Se está Llenando los Bolsillos Sin Trabajar Sin Hacer Completamente Nada Y haciendo Daño A la Prensa Que Le Juzga Y Que Hace Ver Los Errores Simplemente Quienes Trabajamos Para Que Este Deporte El Fútbol Sobre todo Nuestra Selección Llegue A lo Más Alto Tiene Que Que Le Hacen La Observación Que Le Hacen Ver Los Errores Esto No Le Va A Gustar Yo Tengo Una Quiero Percibir Y Acojo Tu Palabras José Perdón Este Carlos Alberto En el sentido Que Hay temor La Presencia De quienes Juzgan Al Entrenador Juzgan En el buen Sentido De la Palabra Que Hoy Día Perú Podría Fracasar Dame Un Instante Solamente Para Terminar Este Este Momento Voy A repetir Lo Que Nos Escribió Ahorita En un Instante No Vamos Hasta Buenos Aires Argentina Con Rodolfo Prada Para Que Nos Hable De La Suspensión Del Partido Entre Argentina Y Brasil Un Seguidor De Nuestra Cuenta Twitter Que Es Nuestra Cuenta Arroba Periocan Carlos Ya sabes Como Como Es Este Negocio Cuando Estamos Bien Bienvenidos Cuando Estamos Mal Solo Los Vendidos Vamos Con Rodolfo Prada Hasta Buenos Aires Argentina Esto es Campeonísimo Por Moderna Radio Papá Y Por Canto Grande 97.7 FM Tenemos Que Esperar A Pechicuay Pechicuay Está teniendo Una llamada Y Cuando Pechicuay 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 Por favor Ya Ahora Espera Pechicuay 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 Micrófono Por favor Micrófono Por favor Ok Ahora si Como diría el tío De Tito Navarro Mi abuelita Juana Mi abuelita Juana Porque yo también Tengo a mi abuelita Juana Carlos Alberto Que es La mamá De mi papá Ya Correcto La mamá de mi papá La gran abuelita Juana Una viejita sensacional Pero esa frase Se la dejó Te están saliendo canas Después Te veo después de tres semanas Y Como no tienes idea Es otra cosa Juan Eliminatoria Es complicado No es igual Que el tigre De ti es La mamá De tu papá Y del tigre La mamá De su mamá La mamá De su mamá De su abuelita Su sobrina Claro que sí A ver Este ¿Qué novedades? Mira ¿Cómo ha visto el ambiente? Aunque es muy temprano todavía No, no, no Ayer estuve acá en el programa Ya Estuve acá en el programa Compartiendo con José Luis ¿Quién te dio permiso para...? Con Efraín Con José Luis Recibí la invitación Efraín Efraín, por favor Efraín, perdón Efraín El señor del oriente El señor del oriente Porque es el... Sí, pero el otro no lo es No, este es el todopoderoso Me dijeron Por eso me senté acá a su derecha A ver, este... Hay mucha... Dicen que Penny tapa... Eso es un entredicho Que ya está tomando... No, ayer lo han dicho Ya está tomando... Bueno, o sea A ver Se decía... Son los cercanos a la selección, ¿no? Se decía hace unos días Que eso podría ocurrir Y está ocurriendo O sea, ya salió A la palestra Que Penny iba a ir Y eso no hace más que Entrever Que la cosa se sigue manejando mal A la interna de la selección Recuerda tú Lo que le pasó A Loco Delgado En la época de Autori Dos partidos malos Entre comillas Y luego La gente Compuesta por los más grandazos Que no tiene experiencia Que es joven para eliminatorias Que Ibañez Ibañez terminó tapando la eliminatoria Cuando él había apostado Por un arquero joven Y que pasaba por un buen momento En ese momento creo que Lo debilumbraba Ahora Penny Penny podría ser Ya desde tu concepto Quien reemplace a Galese Lo que pasa es que El tercer arquero Tendría que ser Galese reemplazado Esa es la pregunta Yo creo que no Más allá de que Sea Penny O sea el tercer arquero Yo considero que Galese No debería ser reemplazado Porque ha mostrado Muchos más aciertos De las fallas Que ha tenido A nivel local ¿Le quieren echar a Galese El tema de ese 3 a 2? Sí Correcto 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 Cuando no pasa Por responsabilidad absoluta Él Quien ha jugado pelota Sabe que no es solamente El arquero El arquero Que soltó la pelota De manera rápida Pero soltó la pelota De manera rápida Pero tiene a dos centrales Correcto Que lo tienen que Aguanta Tienes a dos delanteros Tienes a un delantero Que tirándose en el campo Cerca donde se la arritro Tiene que parar la jugada O sea La gente o no ve O se deja llevar Por lo que escuchan Tienes a Tenemos que involucrarla Porque no sé Si es que en ese momento Era el capitán Carlos Lobatón Sí Ok O sea Carlos con 36 años Le tuvo que decir Tírate al piso Tira la pelota Y te acalambraste De la una Es de cara al arquero Pero yo te pregunto ¿Y el resto del equipo? No No sabe jugar El comando técnico A ver Jaime Mario Porque en el Ojo En el comando técnico Está Gareca Está ¿El preparador de arquero ¿Quién es? ¿Neneca? No, perdón Este ¿Quién es preparador de arquero? No Es este Honores Honores Correcto Honores Tiene un asistente Que es Santín Tiene un preparador físico Que es Bonillo Tienes a 4 Ok Tienes a 4 Tienes a Norberto Solano Topco Creo que se apega No sé O sea Van 5 No voy a contar Al fisiólogo Al psicólogo No voy a contar Ninguno reaccionó Estuvieron congelados En el Perú-Chile Y seguramente Eso fue Lo que le molestó A Gareca En la conferencia de prensa Cuando le dijimos Que ninguno Del miembro Del comando técnico Le pudo hacer Saber Lo que se estaba viviendo En ese momento Pero vamos a ir Con la nuestra Con la de la emisora Y regresamos En un instante Camino con una Con un polo Con una camisa De marca Cuxo Entonces ¿Has escuchado Cuál sería Perdóname Antes que se me haya La idea Esa que usan Los futbolistas Ahora Cuxo Esa marca Cuxo Los futbolistas ¿La tienes tú? No, si la avisaré ¿Se ha visto? Sí, sí, sí Ok Han escuchado La probable alineación Que saltaría Pero antes de entrar A eso El técnico Lo que había dicho Jaime Mario Jaimar Jaimar Milonguita Jaimar Ahí lo conocen Con cualquier nombre Menos con el verdadero Porque él no dice Lo que dijo Jaime Mario La responsabilidad que le cargan Como dicen Nuestros hermanos Agachese Agalese ¿No? También es parte De la responsabilidad De Gareca Y su comando técnico Porque la viveza Del fútbol También te permite ganar De repente En Europa No lo permiten Pero en nuestro continente Si lo permiten ¿Qué le costaba decir A Gareca Oye compadre Al utilero Al A recoger pelotas Métete a la cancha Métate a la cancha Y corre Y cuando estás corriendo Túmbate Y quédate ahí Si el otro no lo puede hacer O sea Es viveza Correcto Porque tú quieres ganar Eso lo puede hacer Eso lo puede hacer El pelado día Eso lo puede hacer Roberto Chávez ¿Pero por qué? Porque tienen huevos No, no O sea, a ver Por eso Lo que pasa es que aquí Concateno la pregunta De Carlos Alberto En la conferencia O sea Todo se circunscribe Al tipo de líder Que tú tienes De repente el líder No necesita decirle Mira, voy a vislumbrar Que en el partido Va a haber una pelota Que tienes que tener No No es necesario Si tú tienes un día a día Con un líder De cierta naturaleza Agarrido Vivo Pendenciero Metido en el equipo Que respira el fútbol Tú sabes por default Que tienes que hacerlo inmediatamente O sea, es un tema sintomático Nadie tiene que decirte Tírate al suelo Porque lo vas a hacer O sea, el líder Naturalmente Emana esa responsabilidad A los que están en el campo Ese es un tema Jaime Mario Es un tema Pero en la circunstancia Cuando se da El técnico se lo juega todo Tiene que reaccionar Tiene que reaccionar Y Gareca no reacciona De repente voy a pasar No reacciona Eso no se va a dar jamás José Luis Porque tenemos un técnico Que está aprendiendo Que el Perú le paga Para que aprenda Está aprendiendo Sí, lo dijo Lo dijo la conferencia Lo va a aprender Todo este año Nadie va a defender a Gareca En la mesa hoy día Yo Ahí ahogué ¿Cómo lo vas a defender Jaime Mario Si el Perú está fracasando? Porque te dije ayer Que ayer te decía Que se trata de temas Objetivos De los que hay que tratar O sea, tu punto de vista Como decía el Tire Tu, su punto de vista Es suyo O sea, acá el tema Es objetivo Viene un partido Trascendental Metiéndose al encuentro Hoy día O sea, posiblemente Y posiblemente Sin ser Sin ser este Ácido Ni mucho menos Pero posiblemente De 12 puntos disputados Perú termine con 1 En 4 fechas Es probable Es probable O sea, no estoy hablando tonterías O de repente Es muy probable De repente muchos es 1 Jaime Mario Puede que con 6 O sea, las probabilidades están Pero yo creo que conociendo Como conozco un poco de fútbol En estos años Creo que lo más probable es que O nos vayamos contentos con 3 O el pesimismo se comience a seguir incrementando En la población Cuando veas 1 de 12 Jaime Mario Disculpe Yo estoy en contra De repente no del técnico Sino de la gente De la gente que asusa O sea, ayer veía televisión Por casualidad Dice Zapin Por casualidad Pero no suelo ser Zapin Y escuchaba que la gente decía No nos conviene El resultado de Chile De Chile y Colombia Eso es mentira Porque ese vender es falsa ilusión Esa es estupidez Deja al ciudadano Que celebre No le gusta Chile Deja que celebre el pato de Colombia La gente Yo he visto en la calle Estapando cervezas Por el gol colombiano La gente estapando cervezas No de la noche Por el gol colombiano Y la gente decía En otro momento No, no nos conviene Eso es mentira O sea, ese fenómeno Cuando sabe que Los resultados A nivel Historia No nos han favorecido Jaime Mario Si ponemos en la balanza Toda esta situación ¿Quién llega más presionado? ¿Perú o Paraguay? Paraguay tiene 4 Paraguay tiene 4 Y está jugando de visita Y el próximo partido Es con Bolivia Con Bolivia ¿Quién llega más presionado? ¿Perú o Paraguay? ¿Perú? ¿Tiene argumentos Perú Para hacerle daño? Sí tiene argumentos Pero Con un técnico Que no es líder Con un técnico Que está aprendiendo A dirigirse a la región Con un técnico Que no tiene lectura de fútbol Y que Y que Mete a un jugador 10 minutos Le saca al mismo jugador ¿Vamos a ganar? El concepto El concepto que dice Que dice José Luis Es al que yo quería llegar No es líder Porque puedes ser un buen técnico Puedes ser un buen estratega Pero si no eres líder Tu equipo no te va a seguir Mira lo que está pasando Concatenando nuevamente el tema ¿Qué diferencia Jaime Mario? ¿Qué diferente Es dirigir un club Que dirigir una selección? Se dijo ayer Un seleccionador Un seleccionador Es un estratega Mira Es un tipo que tiene El ABC del fútbol Pero este señor No es estratega Permítame lo que dijiste Voy a utilizar tus propias palabras ¿Quién viene más presionado? Porque el tema de la presión Es importante No es un cuento No es un blues No es una mentira No es una quimera Ayer creo que fue Ayer La reacción de Claudio Pizarro Deja mucho que desear Cuando están entrando al hotel O sea ¿Cuál es la interna del equipo? Cuando tú hablas Dices algo cierto Y la gente que nos escucha A través de la 930 Radio Moderna Y todo ese Juan de Urigancho Tiene que saber Si existe una presión grande En este momento Si no la reacción Del otro lado Capitán de la selección Peruana de fútbol En los últimos tiempos Que es Claudio Pizarro No hubiera sido la que fue Al punto de ser Recontra vacilado Creo que fue ayer Recontra vacilado Por todos sus compañeros O sea Están entrando al hotel Para un tema En el que él debería estar Totalmente acostumbrado Que es recibir la cámara cerca Y le dice A José Cebollas Por no decir otra cosa Entonces eso te habla Un poco de la interna De cómo se vive El momento Es un indicador Negativo De percepción Negativa Que se vive Dentro del interno De la selección Pero no está bien No está bien Y si estamos así José Luis Es bien difícil Que le juguemos bien A Paraguay esta noche Ahí viene otro punto Me piden en la calle Resultados ¿Cómo va a quedar? Qué difícil Cuando un equipo Tiene una Una visión de juego Yo me puedo Avisorar a decir No pierde ajustado Puede ganar por uno De repente por historia Se le puede ganar a Paraguay ¿Correcto? De repente porque Paraguay Viene más confiado Porque piensa que Bolivia Es su próximo partido Y aquí viene a A pescar un punto Pero cuando un equipo Juega tan irregular Como cuando juega Perú Porque es irregular El juego de Perú Yo no me atrevería Esta noche A ver un resultado Otra segunda pregunta Quiero lanzar ¿Qué jugador de Paraguay No tiene continuidad En su club? La respuesta Te la vamos a dar Después de los comerciales ¿Ok? Entonces La repite José Luis Orbe De Navarro ¿Qué jugador? Qué feliz me siento ¿Quién no quiere ser de Navarro? Solamente Oblitas Qué feliz me siento De estar acá Y compartir con Carlos Alberto Y Jaime Mario Este programa es espectacular Bueno Decía ¿Qué jugador No tiene continuidad En su club En Paraguay? ¿Qué jugador? Dentro de los titulares No, 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 no No te conozco la historia No hay No hay No hay Pero Mira que es un plantel Mira que es un plantel Si tú Si tú Haces referencia Al plantel Como Como equipo Como colectivo Incluso De menor valía En cuanto a euros Que el peruano Creo que el peruano Asciende Bordea los 34 millones De euros Aproximadamente O bueno El dato es 34.9 millones De euros Y los paraguayos Más o menos Más o menos 22 millones O sea Hay una diferencia Pero En el colectivo En la cancha Es más sólido Tú ves otra cosa Más sostenido Un dato importante Chile vino A jugar al Nacional En el último partido Eliminatoria Y marcó historia Porque del año 77 Salvo el partido En el Monumental Perú le ganaba Todos los partidos A Chile-Lima No hubo un solo partido En donde Perú No le ganara a Chile Jugando por eliminatoria Se dio A Paraguay Se le ganó siempre Hubo un empate En el Monumental Por eso te lleven En el Nacional Me parece Que los jugadores Están tomando Ese concepto anterior ¿De qué? De lo que hizo Chile acá Y eso fue rescatado Por algunos medios Escritos Porque En el último Entrenamiento de Paraguay En el estadio Alberto Ballardo Donde Nelson A Edo Valdés Se refiere En Guaraní En Guaraní A sus compañeros Lo que dice La traducción Literal es Tenemos que Hacer Que este momento Sea el nuestro Nunca ganamos aquí Si no ganamos En esta oportunidad ¿Cuándo lo vamos a hacer? Entonces Lo que nace Como una Como una curiosidad Claro Lo que nace Como una curiosidad Lo reflejan Luego en la traducción Y lo que hace Es ver Que este equipo Está mentalizado Con un objetivo Trazado Los equipos Se van fortaleciendo Por su juego Y por sus resultados Paraguay Se ha ido Fortaleciendo Por sus resultados Tiene cuatro puntos Ok Tiene cuatro de cuatro Ganó uno de visita Empató a uno Ante uno de los grandes En condición de local Aquí hay que sacarle Si quiere un punto Los puntos Valen todos igual Pero en ciertos pasajes De las competencias Algunos son considerados Como más valiosos Entre comillas Y Perú No está fuerte Porque no está jugando bien Que lo departes Y tú te haces fuerte Desde tu juego Ok Yo todavía no me trago Eso de que Perú Mereció mejor suerte Con Colombia Y nosotros le hicimos daño A Chile Porque le metimos tres goles ¿Cuántas veces Le llegaste a Colombia? Con claridad ¿En qué condiciones Este En qué condiciones Estuvo Perú Ante Chile? O sea Siempre dominado Puede haber estado Perú dos a uno ¿No? Puede haber estado Perú dos a uno El otro día te decía El hecho de marcar Tres goles Es un tema objetivo Pero hay que reconocer Que Chile paró El acelerador también Porque quiso hacerlo O sea Yo vi al cuadro chileno Que a los setenta y cuatro minutos Parecía que estaba jugando Como Tito Y no se hacía ningún problema Con un jugador más Ok No pero tiene una estructura Futbolística Bárbaro Ok Perdón Carlos Alberto Que si lo ponemos Analizar lo que es Chile Que juega un 4-1-4-1 Pero con un orden técnico Táctico muy disciplinado Perú No tiene estructura Perú Se pisura en sus líneas Perú tiene tantos problemas Que entre la línea defensiva Y la línea de creación Hay un vacío enorme Muy largo A ver Quiero incidir en esto Porque yo he escuchado Que Perú jugaría con Bayón Yotún Tapia Lobatón Más arriba de los tres Delante de los tres Farfán y Guerrero O sea al final de su carrera En los últimos En los últimos momentos Felices que puede tenerlo Lobatón Lo ponen Como un volante En una posición En donde me parece Que no tiene No tiene el mejor De los resultados ¿Por qué? Porque es muy técnico Es muy hábil Mentalmente Carlitos Pero tirado en primera línea Donde la marca No es tan férrea Como un jugador Que tiene que resolver En fracciones de segundo Cuando tiene la marca encima Entonces me parece Eso es Ese es un tiro al área Es matarlo a Carlitos Lobatón Matarlo porque Lo hemos visto Su gran desempeño No te hablo de movilidad No, no, no Su gran desenvolvimiento Y su gran performance Que ha tenido en Cristal Ha sido delante De la línea de cuatro Hoy ponerle Como un volante suelto Como dándole La responsabilidad De organizador No fue Bueno, él tiene una Él es organizador Por naturaleza La gente incluso Le acuñó una chapa Cuando jugaba Pirlo En la Juventus Le decían Pirlova Por el apelativo De Carlos Lobatón ¿No es cierto? Pero incluso a Pirlo Ponlo en segunda línea Como un volante Son otras responsabilidades No pasa por no sentirla Porque tiene la técnica Tiene el juego El panorama Incluso a Emendor Ha jugado ahí Pero no tiene la cualidad Que puede tener un jugador Desequilibrante En ese punto de la cancha Y en ese sector de la cancha Debe de tener una velocidad mental Pero debe de tener una velocidad física Sobre todo Por sobre todo Claro, por sobre todo Que prime Nadie duda De su talento De su calidad técnica Estas modificaciones No serían aprobadas por ustedes Lo que pasa es que estás hablando De tres jugadores de primera línea Me dijiste Bayón Me dijiste Tapia y Otún Tapia y Otún Imagínate Y encima Lobatón Entonces en qué momento Marcamos un desequilibrio En el medio campo El tránsito Cuando juegas de local Entre defensa y ataque Tiene que ser muy rápido Para generar sorpresa en el rival Que generalmente está mal parado Cuando el rival recupera la pelota Cruza la mitad de la cancha Y tú la recuperas Tu transición Jugando de local Tiene que ser muy rápido Y si tiene jugadores De toque corto De tenencia larga Eso no va a generar efecto Bien ¿Le va a facilitar más bien Hacer más fútbol Al equipo rival? Ayer se jugó la tercera fecha Pero no se jugaron Los cuatro partidos Porque el partido Argentino-Brasil se suspendió Ustedes vieron Algunas de las elecciones Que se han mostrado Más sólidas Algunas que han declinado Porque Ojo Vamos entrando en competencia Y tenemos que ir entonándonos Chile no es el cuco Del que se habló Me parece clarísimo Ecuador es el más sólido Más allá del resultado Me parece que Chile No es el cuco Del que se hablaba Creo que a Chile Se le gente Ah no es cuco Perú con todas las falencias Que tiene Él hizo tres goles No pero es que O sea A ver Hay un gol que es penal ¿Que es penal? No es penal Bueno El primer gol Jefferson estaba adelantado En el primer pique Si estaba adelantado Digo Fina No digo Fina no Estaba Ocurre que el fútbol Ok Subjetivo ¿Cuándo le mete el tercer gol Chile a Perú Perú a Chile? ¿Cuándo Chile ya paraba la máquina? Cuando Chile había hecho dos cambios Cuando O sea Ese gol ni siquiera le duele a Chile No, no Yo no te lo de eso Yo te lo de eso Te lo de un comportamiento Hombre por hombre Cuando tú ingresas como sustituto Tu funcionamiento No tendría por qué caerse Y ahí está Ahí está el tema de Chile Entonces Si sufre Cuando no tiene a su equipo idóneo Seguramente sufre ¿Quién reguló? Lo dije hace un momento ¿Quién reguló? Pero le alcanzó a Perú Para hacer tres goles Ahora Ayer Chile no es que no sea un cuco Lo que pasa es que Chile Tiene un modo de jugar Va a buscar el partido ¿Lo va a encontrar o no lo va a encontrar? Y ese es el error de repente de Zampagolio a futuro Porque este es un campeonato No, está bien 18 fechas 18 fechas No, es que este tipo de torneo Se juega así Se juega arriesgando Claro ¿Ok? Esto Cuando tú estás en mundial es distinto Yo considero lo contrario Porque tú tienes que calcular ¿Sabes por qué? Porque acá tú clasificas No campeonas Por eso te digo Entonces yo coincido con Tito Arenas Un punto Un punto En este tipo de encuentros Es a veces Mucho más beneficioso Que ir a arriesgar por los tres Y quedarte sin nada Son muchas fechas Depende de lo que tengas Está jugando de local ¿Pero contra quién? No Es que el equipo tiene un comportamiento de local y de visita similar Por eso que empatar a mí no me duele Porque de visita voy y le gano a cualquiera Por lo menos voy a... Carlos Alberto ¿Pero sale a ganarle a alguien? No Pero también se chocaron dos selecciones Que están en un nivel No, Colombia está... Emergente en nuestro continente Colombia no es lo que fue hace un tiempo El fútbol hoy Y eso es un mensaje para la gente que la usa al fútbol peruano Que se dejó dorar la píldora El fútbol no es solamente Jugar con la pelota a ra del pasto Hoy ya no es solamente eso La tenencia, jugar bonito Manejar la pelota No Hoy hay que jugar con estrategia De repente con la flama encendida Porque eso es eliminatorio Saber regular Saber provocar No caer en provocación Son múltiples cosas Son múltiples cosas Efraín, muchas gracias Bien, bien No le voy a preguntar Si se animan a dar un score Porque para mí eso es una reverenda dondería Hoy el partido es entonces Es a las 9 de la noche Con 15 minutos Perú no llega en buen momento Ante una Paraguay Que ha logrado conseguir 4 puntos Y que lo tiene Con otro ánimo Con relación al inmediato Y que juega distendido Como dijo José Luis Porque el próximo partido Le toca con Bolivia Claro Y tiene a un vivo En el comando técnico Nos vamos Mi estimado Pechicuey Si nos encontramos